El mundo ya se cansó De aquí seguimos los dos Siempre nos liamos Y aquí no hay que ocultar nuestro amor Hacer atapar con un reto De una luz inmensa del suelo En la rima caras de Dios Y en la rima caras de Dios Amor nada nos pudo separar Luchamos contra todo el comprensión De pronto ya no hay nada de comprar Luchamos con la fuerza del amor Unir tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado en amor ¿Qué será tu explicación? Porque es mandado de mí Y si es pecado en amor 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 ¡Gracias! 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 Gracias.